Hola, buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Estamos iniciando esta semana, esta semana especial, porque es la Semana de la Moda. Recuerden que Colombia Moda inicia hoy, hasta el 2 de agosto, en esa versión online que tendremos, porque ya saben que debido a esta situación que vivimos, esta crisis a nivel mundial, pues obliga un poco a hacer las cosas distintas. Así que será la Semana Digital de la Moda, y aquí nos vestimos de gala, precisamente, vamos a tener unas transmisiones hermosas, y la invitación es para que nos acompañen, precisamente en esta semana tan especial que inicia hoy, lunes 27 de julio, y aquí estamos con todo el cariño, saludando a nuestro equipo de producción, a toda la gente que nos ve en casita, a mi querida Manuela en casita también, cuidándose. Manu, ¿cómo estás? Sandrita, muy buenos días, qué rico saludarte, estás hermosa, y me hace una falta el canal, impresionante, pero bueno, no importa. Ese es el mensaje que queremos llevar, ustedes desde el canal y yo desde casa, como lo tenemos que hacer todos, si no hay necesidad de salir, no salir. Si la tecnología nos ayuda y nos apoya con eso, podemos hacer un excelente programa. A mis compañeros de producción, muchas gracias por hacer posible también esto, a los ingenieros también, a todos, y televidentes, la mejor energía para esta semana. Vamos con todo y con toda la actitud, independiente de la situación que estemos pasando, o el caos interno que tengamos cada uno. Así es, Manuela, y yo creo que es importante también que transmitamos siempre ese mensaje maravilloso. Tú tienes hoy una frase muy bonita, que quiero que compartamos precisamente con nuestros televidentes y de esa manera iniciamos Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, ahí tenemos entonces la frase en pantalla, y donde nos dice no te acojas al pasado para justificar tu presente. Escuchen perfectamente esto, no te acojas al pasado para justificar tu presente. Esto es de arrobapatri-psicóloga, de eso se trata. Dejemos el pasado en el pasado y empecemos a construir un presente de aquí y ahora. Esta es la situación. Nada de lo que pasó atrás, tenemos que darnos culpa. Ya estamos en un presente, entonces a trabajar más en eso. Así es, Manuela. Muy bien, vamos a iniciar entonces con nuestros temas del día. Les cuento a los televidentes que hoy vamos a hablar de plantas aromáticas. Veníamos planteando este tema desde hace unos días, pues hoy lo vamos a desarrollar con una chica precisamente viverista del Parque Arbín. Aprendemos cómo sembrar plantas aromáticas. Así es, y también vamos a tener por parte de una maquilladora, nos va a enseñar cómo podemos estar maquilladas en casa. El tema de estar trabajando o estar en las labores del hogar con el tema de la cuarentena y de estarnos cuidando, eso no significa que nos descuidemos. Entonces ella nos va a enseñar un maquillaje muy sencillo, muy básico, para que nos buscamos muy bonitas y eso también nos ayude con el tema de la autoestima. Así es, Manuela. Y ejercicios funcionales en la tercera edad con nuestros formadores del INDER. Así que muy atentos a nuestro programa. Hemos abierto nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros, el 268-6033. Las personas que están en casa, que quieran participar con alguno de nuestros temas o nos quieran dejar algún mensaje, pues ya saben, están abiertas nuestras líneas 268-6033 para que hablemos un ratico y se comuniquen y dejen un mensaje para la persona que quieren. Vamos a ir de inmediato entonces con nuestra primera invitada. Ella es Daisy Vázquez, como les decía, viverista del Parque Arbí y ya está preparada. ¿Cómo estás, Daisy? Hola, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por abrirnos este espacio. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Muy bien, hoy vamos a hablar de plantas aromáticas. Entonces, vamos a iniciar por ahí, Daisy, si te parece. Las plantas aromáticas pueden ser recursos tanto para la cocina como para la salud. Ampliemos un poquito ese concepto. Claro que sí. Entonces, vamos a hablar de los múltiples beneficios que nos han traído las plantas aromáticas, que como dice Sandra, pueden ser tanto condimentarias, o sea, para utilizar en nuestras cocinas, para nuestros alimentos, o también como medicina ancestral. Y realmente esto era la medicina que utilizaban hace mucho tiempo. Fue la unión entre el hombre y la naturaleza. Entonces, ha sido muy importante este tema de toda la medicina ancestral durante todo el tiempo. Aquí tengo, al lado mío, les presento una compañera, es una planta de menta, una menta piperita. En especial vamos a hablar pues como de esta especie, ya que aromáticas como tal nos traen muchas, muchas, muchas especies, pero hoy vamos entonces a focalizarlo en la menta como tal. Les cuento entonces que la menta es un género que pertenece a la familia. Dime, Manuela, pertenece a la familia de las laminasias, donde hay varios géneros que van a ser familiar. Sí, ¿se parece a la hierba buena? ¿Es familiar entonces de la hierba buena? Sí, no, que me encanta pues el tema de las aromáticas y que nos cuentes un poco de la menta y precisamente como cuáles son sus propiedades y sobre todo que si entre ellas se pueden sembrar cerquitas o ellas por ser aromáticas y por ser esas plantas necesitan un cierto espacio. Bueno, sí, les cuento que para este tiempo en el cual está atravesando pues el país, es muy importante que en nuestras viviendas tengamos estas plantas aromáticas. Ellas entre sí son muy buenas compañeras, es decir, forman algo que se le denomina alelopatía. Entre ellas mismas se cuidan, no como en otro tipo de cultivos que hay especies que compiten con otras especies. Ellas como tal sí se cuidan. Entonces pueden tener, digamos que al lado de la cocina donde haya una ventana, en una marquesina, en un balcón, siempre que haya luz, no necesita del sol directo, pero sí que haya una luz solar. Pueden tener varias especies de aromáticas y que más que haces en una infusión en estos tiempos, cuando comencemos a sentirnos de pronto con el dolor de garganta o vemos que nos va a dar gripe, es muy importante tener todo este tipo de especies en casa. Muy bien. La menta como tal tiene muchas propiedades. Daisy, antes de empezar a hablar de las propiedades de la menta, vamos a atender precisamente a una televidente que se comunica con nosotros. Ella tiene también nombre de flor, se llama Rosa, y se comunica desde El Salvador. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida. María, gracias por lo de la foto. ¿Cómo estás, mi querida Rosa? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, afortunadamente. Estoy encantada de verlas, para saludarlas, como están de lindas, cada día lucen mejor. Están lindas. Vea ese cambio de luz, qué bonito. La señorita que está en la casa, está preciosa. Manuela. Sí, está hermosísima. Para saludarlas y preguntarle de pronto a la niña si para sembrar estas semillitas tiene que ser la tierra preparada con un abonito especial o crece en cualquier terreno. Muy bien, pues nos quedamos con esa inquietud. Rosa, agradecerte por estar con nosotros. Una llamada después de mucho tiempo, que rico volver a tener esa conexión con nuestros televidentes. Me encanta. ¿Qué le podemos decir, Daisy, a nuestra televidente acerca de su pregunta? Rosa, claro, por supuesto hay que dar una compensación nutricional, pero lo hacemos de una manera muy orgánica. En casa, digamos que lo que son las cáscaras de banano, de plátano, de la papa, de huevo, todo eso se lo podemos ir poniendo en las materitas como hacían nuestras abuelas y ellas van a pasar un proceso de compostaje donde ella va a ir tomando de ahí su nutriente. O ya si quieren comprar, digamos, de una vez el compost, he hecho que es un proceso de fermentación como de 40 días, si quieren comprar el compost, el hombricultivo, también lo pueden hacer. Pero sí, muy importante siempre dar esa compensación nutricional. Y si recuerdan, hace 15 días hablamos de cuáles eran los sustratos más convenientes para la siembra. Serían tal cual los mismos para esta especie de menta. Bueno, entonces continuamos. Bien, Daisy, podríamos decir... Precisamente cuáles son las propiedades, podríamos hablar de la siembra de esas, porque obvio, esa semillita uno creería que hay que, no sé, tener los cuidados normales que uno tiene como pláticas como las que yo tengo acá, que entonces las debo de tener dentro de mi casa, o cuáles son los cuidados que debo tener al momento de sembrarla y, ojo, hablar de las propiedades. Sí, entonces, bueno, la menta, por ejemplo, es súper digestiva, se utiliza mucho para todos los problemas como gastroenteritis, de hecho, antes la utilizaban para purgar, para desparasitar los niños, entonces es muy, muy, muy digestiva. Esta planta como tal se da por algo que se llama estolón, o sea, es decir, un pedacito de esta la puedo sembrar y ella me enraiza en cada yemita, cada yemita enraiza y esta la puedo sembrar tranquilamente. No es necesario tanto la semilla, aunque sí pueden conseguir la semilla, también puede ser con semilla, pero ella es muy, ella se va como un tapetito, es muy fácil, entonces, como de cultivar. Y también, digamos que depende de si yo la quiero tener alta o la quiero tener como tapete, eso depende de la poda, por ejemplo, esta como tal, está altica, pero es porque la hemos ido dejando crecer, entonces, ella va buscando la luz como tal, entonces, ahí tiene un crecimiento tanto monopodial, o puede ser simpodial, lo podemos, entonces, más fácil. Yo recomiendo los estolones, es decir, no sacar el estoloncito, miren, que no sé si alcanzan a ver bien por la cámara, pero tiene una raíz muy pequeñita y ya esta plantita es la que sembraríamos. Bueno, Edicia, vamos a hacerlo entonces, vamos a ponernos manos a la obra porque el tiempo corre y queremos ver cómo se hace esa siembra de la menta, tú tienes todo preparado ahí, ¿cierto? Exacto, así que vamos a iniciar, podemos ir conversando sobre esos beneficios que nos estás contando, que es una planta digestiva, que ayuda, por ejemplo, en procesos como la gastroenteritis, pero de esa manera, igual vamos haciendo la siembra para que la gente en casa sepa cómo es. Bueno, entonces, aquí, pues, como estoy desde mi casa, entonces, no tengo la forma de mostrarles cómo es la siembra, pero les cuento que simplemente yo esta plantita la puedo poner aquí, ella es muy, muy superficial y ya ella misma se da. Lo que les quería comentar es también que la podemos, entonces, disecar, acá tengo una menta, la menta huele delicioso, o sea, es de lo que sacamos, digamos, los compitos de menta, con eso también hacen la crema dental, tiene un olor muy refrescante. Con estas, entonces, con estas aromáticas las disecamos y las podemos, entonces, disecar, es secarlas, no hay necesidad, pues, de que sea algo muy técnico, esto lo podemos hacer al sol, lo podemos hacer al sol y lo podemos, entonces, conservar en un frasquito que sea de vidrio, no en estos de plástico, sino en uno de estos de vidrio. Por ejemplo, este es un reutilizado que venían ahí unos champiñones, podemos, entonces, como reutilizar esos frasquitos y ahí vamos conservando nuestras aromáticas. Muy bien, Daisy. Y ya después, cuando deseamos. Termina, termina la idea. Sí, cuéntame, Sandra. Cuando deseamos hacer nuestra aromática es simplemente tomar las hojas, digamos que para un té en infusión se debe utilizar más o menos cinco gramos, entonces, tomamos, puede ser una cuchara de las hojas, y hacemos la infusión de la aromática, nunca se puede servir, siempre todo de ser una infusión, para no quitar ese componente activo que tienen las plantas. Muy bien, vamos a ver un gráfico, precisamente en ese momento en pantalla y establecemos comunicación con Manuela, que seguramente tiene más información, o sea, tiene más preguntas. Aquí vemos cómo cultivar la menta, ahí vemos algunos pasos para que la gente que está en casita se tome nota. Manu, ¿tú tienes alguna inquietud más para compartir con Daisy? Sí. Me gustó muchísimo el tema que nos dijera Daisy sobre que entre ellas se cuidan, entonces, tranquilamente, Daisy, ¿cuál es la recomendación para dar para que tengamos en nuestra huerta las plantas aromáticas? Así que entre ellas, ya como tú eres viverista del Parque Arbígis, súper conocedora del tema, entonces, ¿cuáles son las que yo sé que me pueden servir perfectamente para aliviar algunos dolores en casa, que me sirven para la cocina, para darles ese gustico a nuestras comidas, y que entre ellas se lleven muy bien? Bueno, sí, muy importante, porque hay unas especies que se nos crecen mucho, entonces, que sean especies pequeñas para poder que podamos tener en la casa. El orégano, la hierbabuena, la menta, la manzanilla, la caléndula, son plantas que podemos tener desde nuestra casa, en un balcón, que no requiere tantos cuidados, y que podemos ir utilizando para, digamos, el orégano, para alinear nuestras carnes, para hacernos una bebida de hierbabuena, o para ponérselo a los espaguetis, entonces, tienen unos sinfines tanto condimentarios como medicinales, que los podemos aprovechar mucho, y lo podemos tener desde la casa, sin ninguna, no requiere tanto cuidado, eso sí, el agua debe ser diario, si no nos cae agua, el agüita sí debe ser a diario, para que ellas siempre mantengan, pues, su buena humedad. Muy bien, el riego diario, entonces, para estas plantas. Daisy, una conclusión final, ya estamos terminando la entrevista, y las redes sociales que manejan ustedes, para las personas que, de pronto, quieran más información acerca de cómo sembrar plantas aromáticas. Claro que sí, entonces, nos pueden seguir en Facebook, como Parque Arby, nos pueden seguir en Instagram, y allá pueden encontrar, entonces, que estamos montando contenido constantemente, de todo lo que son las plantas aromáticas, y otros temas ambientales. Daisy Vázquez, viverista del Parque Arby, muchas gracias por estar con nosotros, y siempre bienvenida, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, aprendemos, Manuela, aquí todos los días, y qué rico también aprender acerca de plantas. Yo te veo siempre allí con muchas plantas de fondo, porque sé que te gustan mucho, así que esperamos que nuestros clientes también hayan aprendido bastante. Vamos a una breve pausa comercial, y ya regresamos. Y tenemos algunas recomendaciones para que ustedes disfruten de los contenidos en DirecTV. Para eso nos acompaña Adrián Jovel Ruiz, él es líder comercial para Antioquia de DirecTV. En primer lugar, cuéntenos, ¿qué pueden ver nuestros televidentes en DirecTV? Claro, todas las personas que adquieran DirecTV pueden tener entretenimiento, programación y el mejor contenido en películas, series y deportes. Pero para ello, entonces, hay una oferta en DirecTV, ¿cuál es esa? Sí, el cliente que compre puede recibir tres meses gratis, no solamente en Antioquia, puede recibirlo en cualquier parte de Colombia. Bueno, y para eso, entonces, necesitamos saber cuáles son las líneas, cómo podemos comunicarnos. Sí, las personas se pueden comunicar al teléfono 605-2630 o al 310-310-4572. Las 10 personas que llamen y compren DirecTV pueden recibir cualquiera de estos regalos. Muchas gracias por esas recomendaciones, y a ustedes los invitamos para que las disfruten. Muy bien, hoy estamos desde la terraza del Canal Parque Telemedellín, porque abajo tenemos un despliegue de Colombia Moda, así que, bueno, nos vamos acomodando. Maravilloso, seguimos en Mi Parque, tu casa, con recomendaciones, y para eso está con nosotros Giovanni Delgado, a quien lo saludamos en esta mañana. Giovanni, ¿cómo estás? Sandra, muy bien, gracias, ¿y usted? Muy bien, afortunadamente. Qué bueno. Cuéntanos, ¿cuál es la recomendación que nos tienes para el día de hoy? Claro que sí, Sandra, vamos a hablar de colágeno. Sabemos que no es cualquier colágeno, es un colágeno hidrolizado, este es un factor muy importante a la hora del consumo. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es una proteína fundamental para el funcionamiento de nuestro cuerpo, que anteriormente la conocíamos para efectos de belleza, efectos estéticos, porque efectivamente es un embellecedor de piel, uñas, cabello, el que toma colágeno se le nota. Pero se ha descubierto, Sandra y televidentes, que la función del colágeno va mucho más allá de eso, porque su presencia es tan abundante en nuestro organismo, que está presente en todas nuestras articulaciones, en las paredes sanguíneas, en nuestros músculos. Nos gusta decirlo mucho, en el interior de nuestros ojos, en el humor vitrio, la salud visual es muy importante y el colágeno hace parte también de los componentes de una salud visual. Muy bien, tú nos has dicho que las personas empezamos a perder colágeno a partir de los 25 años, entonces es importante a partir de esa edad empezar con este consumo. Correcto, Sandra, ese es un hecho inevitable, a todos nos va a suceder, a partir de los 25 años, entre tantos cambios que sobrevienen en nuestro organismo, la presencia de colágeno en nuestro cuerpo empieza a disminuir, incluso la capacidad de asimilación del organismo de procesamiento del colágeno también empieza a disminuir, con ello sobrevienen muchos síntomas, dolores en las articulaciones, muchos los hemos experimentado, dolores y cansancio muscular con mucha facilidad, problemas de la circulación, disminuye nuestra calidad visual y otros sin fin de síntomas propios de la desaparición o ese desaceleramiento paulatino del colágeno en nuestro organismo. Bueno, ¿y cómo se debe consumir el colágeno para que sea efectivo? Bueno, nuestro colágeno es un colágeno en polvo, recordemos que es hidrolizado, otro detalle muy importante que es un diferenciador de nuestro colágeno, Sandra y Televintes, es que es un colágeno enriquecido, tiene muchas vitaminas, es muy fácil de tomar, con una cucharada al día en un vaso con agua, en un vaso de leche, si usted lo desea o en un jugo de nuestra preferencia, es suficiente en las horas del desayuno, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener además del colágeno hidrolizado, vitamina C, biotina, calcio, fósforo, magnesio, hierro, complejo B y nos va a servir para subsanar un montón de síntomas que empiezan a aparecer con la caída o la desaceleración del colágeno en nuestro organismo y para prevenirlos, que es necesario entender que no necesitamos sentir el dolor o la necesidad de curar para empezar a prevenir. Muy bien, yo quiero hacer aquí un paréntesis y contarles a nuestros televidentes que aquí seguimos teniendo las medidas de seguridad, estamos a más de un metro de distancia, Giovanni y yo, precisamente llevándoles esta pauta, porque yo creo que es muy importante que nos sigamos cuidando. Absolutamente. Volviendo al colágeno hidrolizado, quiero que ampliemos un poquito ese concepto, porque de pronto la gente dice, ¿qué es eso de hidrolizado? Claro que sí, ese es un factor muy importante que hace que se vuelva necesario su consumo, a partir de los 25 años se pierde mucho colágeno en nuestro organismo y el colágeno que consumimos, que está presente en la canasta familiar en muchos alimentos, es un colágeno, al no ser hidrolizado, que es muy pesado para el organismo. Entonces, como lo consumimos, lo eliminamos. Entonces, el proceso de hidrólisis de un colágeno es hacer la molécula mucho más delgada, para que el cuerpo la pueda asimilar y procesar más eficientemente y llevarla a los tejidos que lo necesitan. Esos dos factores, Andra, hace que un producto como este sea necesario tenerlo en la canasta familiar. Muy bien, ahorita nos decías que se puede consumir con el jugo, puede ser en agua, con leche. Entonces, ¿esto no nos va a cambiar el sabor de lo que estamos consumiendo? No, nuestro colágeno es un sabor a vainilla, es un sabor tenue, no es un sabor que inunde el paladar, es un sabor agradable. Lo puede tomar con el jugo de naranja, le va a seguir sabiendo al jugo de naranja, con el jugo de su preferencia, le va a seguir sabiendo al jugo de su preferencia, lo que sí es que va a obtener todos los nutrientes y todos los minerales y vitaminas que tiene nuestro colágeno. ¿Cuál es entonces la oferta, la promoción que traes para nuestros ingredientes de Mi Parque, Tu Casa? Claro que sí, con sentidos de Mi Parque, Tu Casa, del canal Telemedellín, un solo frasco de colágeno hidrolisado enriquecido en nuestra tienda en internet tiene un costo de 59.900. Y en el mercado incluso es mucho más elevado el costo del colágeno hidrolisado. Hoy a las primeras 19 llamadas, escuchen bien, las primeras 19 llamadas van a tener la posibilidad de por 59.900 llevar no solo un frasco de colágeno hidrolisado, sino los dos frascos de colágeno hidrolisado. Así que les voy a repetir las líneas, tomen papel y lápiz y empiecen a llamar 6090110, 6090110 y WhatsApp o llamadas perdidas 310-513-4100, 310-513-4100. Nuestro domicilio es gratis, estamos ubicados en Medellín, pero desde Nikia hasta La Estrella, se los llevamos hasta la puerta de su casa y hacemos envíos a nivel nacional con un recargo mínimo. Se los repito la última vez, dos frascos de colágeno hidrolisado enriquecido por 59.902 al precio de 1 al 6090110 y 310-513-4100. Muy bien, gracias Giovanni por estar con nosotros esta mañana, ahí está la recomendación del día, siempre bienvenido. Gracias por la invitación. Muy bien, y en este momento entonces nos vamos porque, bueno, nos vamos a contarles cómo subir la energía vital a través de este video que nos regala Marcela Barboto. Hay muchas formas de elevar nuestra energía vital y algunas de ellas las podemos hacer nosotros mismos en casa. Por ejemplo, podemos regalarnos espacios de amor propio. Son los espacios que nos damos para nosotros mismos. No necesariamente es estar o con la familia o con los amigos o haciendo cosas en la casa, sino un espacio únicamente para mí, donde yo disfrute. ¿Cómo así? Puede ser leer un libro, poner la música que te encanta, hacer manualidades o quizás una receta. Algo donde tú digas, no, es que no sé ni cuánto tiempo pasó, pero disfruté, me recargué, hice algo para mí, me dio un automasaje. Un tiempito que nos estamos regalando, porque el día a día nos congestiona, nos vamos de múltiples tareas y este es el espacio que nos regalamos a nosotros mismos. Gracias por esa recomendación que nos están brindando el día de hoy, es elevar la energía que la necesitamos arriba para estar muy fuertes para esta situación que estamos viviendo. Entonces ahí teníamos esas recomendaciones, pero ahora me encanta poder saludar a esta obra Valentina Villa Mesa, ella es maquilladora de Acualuna Natural, donde nos va a dar información señoritas y señoras. Recuerden que ustedes pueden llamar 268-6033 porque cómo podemos estar maquilladas muy natural, muy bonitas en casa y cómo podemos preparar la piel por si no queremos maquillarla. ¿Listo? Entonces, Valentina, bienvenida a mi parque tu casa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Valentina Villa, bienvenida a este espacio de mi parque tu casa. Lo estaba diciendo Manuela, qué tan importante es estar siempre lindas, o sea, no porque estemos ahorita en casa, tenemos que renunciar al maquillaje y también lo importante de cuidar la piel. Entonces, hablemos un poquito de ese autocuidado, de cómo lucir naturales en casa. Bueno, primero que todo, la idea es tener siempre una rutina de limpieza, sea en la mañana y en la noche, sin importar si vamos a salir o no vamos a salir, es súper importante. La idea es que sea algo muy natural, que sea algo súper, o sea, que sea una limpieza facial. Por ejemplo, hoy lo vamos a hacer, yo normalmente lo hago con agua micelar, esta está formulada para limpiar los poros a profundidad. La idea es coger un pomito, iniciar con limpieza, empezar a desmaquillar y a limpiar la piel, sin importar si estemos maquilladas o no. La idea es que sea de forma ascendente, que sea un agua micelar libre de sales, de alcohol. Por ejemplo, esta tiene algo que se llama Amamelis, que es una flora astringente que nos va a ayudar muchísimo con el tema de la gradita de la piel. Valentina. Eso que estás haciendo con el agua micelar es como preparar la piel, ¿cierto? Entonces vamos a ver un gráfico que precisamente nos refleja esos pasos de cómo preparar la piel, mientras tú nos vas contando cómo después del agua micelar que viene, ¿de acuerdo? Claro que sí. El segundo paso sería la tonificación de la piel, que es súper importante. Yo el día de hoy lo voy a hacer con agüita de rosas, que nos va a ayudar mucho a balancear el pH de la piel. La idea es que es una distancia muy prudencial, con uno o dos push. Y vamos a hacer un masajito de activación en la circulación sanguínea, mientras se nos va absorbiendo. Es súper importante que este paso lo hagamos siempre en la noche y en el día. El tercer paso sería la hidratación de la piel lo voy a hacer con un serum hidratante, que es súper importante. Este serum lo vamos a poner de dos a cuatro goticas en la piel. Es muy concentrado, entonces con poca cantidad tenemos. Este por ejemplo tiene ácido hialurónico y vitamina C, que nos va a ayudar muchísimo con el tema de las imperfecciones. Nos va a ayudar mucho con el envejecimiento prematuro. La idea es ponerlo así, en esta parte de acá. Hay que tener mucho cuidado, que es algo muy suave. Siempre así, de forma sentente. Mientras se nos termina de absorber en la piel. Valentina, te pedimos por favor que si puedes rodar un poquito los tarritos hacia un lado, porque se está viendo en primer plano ese, entonces por favor si los puedes rodar un poquito. Y digamos, estás haciendo esos masajes y eso con la yema de los dedos. ¿Eso cuántas veces se debe hacer esto para que nos ayuda? Para que ya ojo, sigamos con el tema del maquillaje. Entonces, ¿para qué el tema del masajito que estás realizando? Esto nos va a ayudar a que la piel lo absorba mucho mejor y va a activar la circulación sanguínea. Entonces nos va a ayudar mucho más. Esta sería la preparación de la piel. Muy importante después de este paso, en el día, aplicar el protector solar. Es súper importante, así no salgamos de la casa. Es muy importante aplicarlo. Listo, perfecto. Entonces, 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 vamos con el segundo gráfico para que veamos qué es lo que necesitamos o qué es lo que vamos a usar para el maquillaje. Y ahorita seguimos con la rutina de la noche. Entonces, vamos con el tema de maquillarnos. Después de aplicar muy bien el protector solar, el siguiente paso sería la aplicación de la base. Es muy importante que a la hora de elegir su base, sea una base fluida, que no obstruya sus poros. Es muy importante que sea de componentes naturales preferiblemente. Hay varias formas de aplicar la base. Hoy lo vamos a hacer con una Beauty Blender. Acá le estoy aplicando un poquitico de agua de rosas. Esto lo que se va a hacer es que la base quede un poquito más natural. Y vamos a iniciar por la parte de la ojerita. Siempre la base se aplica a toquecitos, nunca así. Siempre, siempre a toquecitos. Valentina, ¿por qué? ¿Por qué hay que aplicarla de esa manera y no como de la otra? Porque así nos va a quedar más matificada. Y si lo hacemos así, posiblemente nos quede rayada. Ah, ok. Y la idea es que nos quede muy matificada. Muy bien. Es súper importante. Es muy importante que la base que ustedes elijan no sea pesada ni gruesa. Porque entonces les va a obstruir los foros y posiblemente les puede salir, no sé, barritos, espinillitas. Entonces la idea es que, aparte de que les maquille y les resalte la belleza, les ayude mucho en la piel. Muy bien. Una vez nos aplicamos la base, entonces, ¿qué sigue? Después de la aplicación de la base, sigue las cejas. Mientras se nos termina de matificar un poquito el rostro, vamos con el maquillaje de las cejas. La idea a la hora de maquillar las cejas es que sea súper natural. Yo siempre mojo un poquitico. Yo lo hago con un petuncito. Lo importante es que mojar un poquito el pincel con agüita de rosas, pero muy poco. Retirar un poquitico la humedad y empezar en las cejas a hacer la hornita, primero que todo, de las cejas. Y después vamos a empezar a rellenar la cejita, haciendo como la simulación de vellichos. Y hacer como vellichos. Muy bien, Valentina. Si enseguida que termines, nos muestras cómo ha quedado, porque solamente estamos viendo la parte posterior del espejo. Pero bueno, lo que quería decir también es que este es un maquillaje muy natural para estar en casa. ¿Está cierto, Valentina? Claro que sí. Aparte, no solamente tenemos que estar en la casa sin maquillaje, también lo podemos hacer y sentirnos bien. Y de forma muy natural. Y es muy importante que el maquillaje que utilicemos no solamente nos resalte, sino que también nos ayude. Nos ayude con el quema de la piel, a tener una piel más sana, con la salud de la piel. Valentina, yo creo que también podemos avanzar con el tema del bronzer para que veamos... Para que veamos también eso cómo da luz y cómo podemos tener como un maquillaje, no maquillaje en casa. Voy a matificar un poquito con polvito natural. Este tiene muchísimo polvito de arroz, entonces nos va a ayudar mucho a la gradita. La idea es matificarla así, a toquecitos nunca, así. Siempre a toquecitos. ¿Esto es lo que decía Manuela, el bronzer? No. Esta es el... O sea, esto es polvo natural. Sí. Estamos matificando la base, después de este sigue el bronzer. Es muy importante también tener en cuenta la parte del párpado. Y el bronzer es este. Vamos a utilizar este tono, el tono más oscurito. Muy bien. La idea... El bronzer se utiliza para delinear un poquitico más el rostro, que sea un poquito más delgado. Entonces, la idea con el bronzer es aplicarlo a la altura de la comisura de la boca. O sea, como aplicarlo por acá, debajo del póngulo. ¿Cierto? Y lo vamos a empezar. Lo iniciamos donde finalice la ceja. Entonces, nos vamos a ir por lo siguiente. Con esta de la ceja, comisura de la boca. Este baja y este avanza. Acá donde se encuentran, aplicamos el producto. Aplicamos el producto recto hacia la orejita. Segundo paso, unir un poquitico hacia el recto de este bebé. Y ahí le dejamos aplicar. Ahorita disminamos. Nos vamos a ir por un gradito. Punta de la ceja, comisura de la boca. Acá donde se cuenta. Descarga el producto. Resto y luego un poquito. Y el efecto que conseguimos con esto es adelgazar un poco el rostro. ¿Cierto? Como tenemos dos minutos. Bueno, lo voy a... Lo que quiero es que ella nos muestre ya el siguiente gráfico. La rutina de la noche y que nos des esas últimas recomendaciones, por favor, Valentina. Que es muy bueno preparar siempre la piel, así nos vayamos a maquillar o no. Maquillaje, como nos acabas de mostrar, de que se puede ver muy natural con esta base y con este polvo suelto. Y esa rutina nocturna rápidamente para que nos quedemos con esas recomendaciones. Claro que sí, miren, la rutina nocturna es lo mismo que en la mañana. La diferencia es que no vamos a aplicar protector solar, sino que vamos a enfatizar un poquitico en la parte de la ojerita para algo para el contorno de ojos. Entonces, podemos utilizar el mismo serum, porque tiene muchísimo acido de alurónico, entonces nos va a ayudar. La idea es enfocarnos en esta parte de acá y activarla con toquecitos. ¿Cierto? Activar esta parte y sería lo mismo. Es muy importante también desbloquear los foros y eso lo vamos a hacer con mascarillas. Es muy importante. Dos veces a la semana mascarillas para desbloquear los foros y ya la rutina salga o no salga de limpieza facial. Es súper importante. Muy bien, hoy aprendimos con Valentina Villa, maquilladora, cómo hacer un maquillaje precisamente fácil, sencillo en casa para estar bien presentada. Me parece maravilloso, sobre todo esos tres pasos tan importantes, la preparación de la piel, luego el maquillaje y desmaquillarnos por la noche, esa rutina nocturna importantísima. Valentina, ¿cuáles son las redes sociales que manejas tú? Mira, sería en Instagram, arroba acualunanaturalbeauty y la red de la página web sería www.acualunanaturalbeauty.com. Perfecto, Valentina, gracias por estar con nosotros esta mañana en Mi Parque, tu casa. Muchísimas gracias por la invitación, felicidad. Un abrazo. Muy bien, seguimos avanzando esta mañana en Mi Parque, tu casa. Manuel, aprendiste todos los pasos del maquillaje, de cómo preparar la piel y luego también desmaquillarnos por la noche. Claro que sí. Muy bien, tú nos tienes una recomendación para continuar. Claro que sí, sí lo aprendí, fui muy juiciosa y la verdad siento que lo estoy haciendo bien porque yo hago todos esos pasos que ella nos acaba de demostrar. Gracias porque es una emprendedora también, a Manuela Posada la saludamos también, que ella es una de las mentes creadoras de esta marca, es una emprendedora de país y qué rico poder también apoyar esos emprendimientos. Pero antes de irnos a una pausa, ¿qué tal si los invitamos a que por parte de una experta de protocolo, Luz Marina Riesgo, nos enseña la postura cuando caminamos, cuando nos sentamos, la buena postura porque es tan importante y ya regresamos con más de Mi Parque, tu casa. Una buena postura corporal es fundamental para fortalecer el cuerpo y mantenerlo en forma. Esto se puede lograr prestando atención a la forma de caminar. Existen ejercicios fáciles y prácticos para lograr este objetivo. Hoy les voy a mostrar cuatro ejercicios fáciles y rápidos para que ustedes se puedan colaborar con la postura corporal. El primer ejercicio es con la varita de bambú, la van a ubicar en su cintura y con el agarre hacia adentro lo van a tener de esta manera. Este ejercicio les va a ayudar a mantener el abdomen contraído, el busto en el lugar y el mentón arriba y los hombros hacia atrás. Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Llevando la varita hacia adelante en esta posición, van a mirarla y van a caminar con ella. Y esto les va a ayudar a lo mismo a mantener el abdomen contraído y siempre el mentón en esta forma y los hombros hacia atrás. Vamos con el tercer ejercicio. Que es este. Lo ponen en la mitad de su cuerpo, mano derecha arriba y mano izquierda abajo. Ayuda también con nuestra postura y a caminar derecha. Y el último ejercicio que es muy importante es que ustedes se lo pueden poner aquí en la nuca y nos ayuda también. Agarre hacia adentro y nos ayuda a mantener la espalda recta. Ahora lo voy a hacer caminando en la pasarela para que ustedes vean cómo lo deben hacer en casa. Con estas recomendaciones lograrás llenarte de energía, mejorar tu respiración, aumentar tu confianza y reducir el estrés. Esas son las imágenes que nos regala el Canal Parque cada mañana aquí en Telemedellín. Qué bonitas. La gente se comunica con nosotros a través de las redes sociales. Yo agradezco a nuestra compañera Carolina Jiménez que está muy pendiente siempre de todos los mensajes que nos dejan. Y por aquí tenemos a Luz Lopera que nos saluda con los buenos días. Luz Mariela Ochoa nos dice buenos días, me encanta ese programa. Luz Mariela Ochoa también muy atenta al tema de las aromáticas. Y por aquí tenemos un mensaje de Amparo que dice muy buenos días. Tengo una menta y se me está secando las hojas. Le aplico agua cada tres días. Pues tengo que decirte Amparo que nuestra invitada esta mañana nos dijo que había que regarlas con mucha frecuencia. Así que invita a que lo hagas. Muy bien, vamos a seguir entonces con nuestra tercera invitada. Ella es Catalina Jaramillo. Catalina es formadora del INDER y con ella vamos a hablar acerca de los ejercicios funcionales en adultos mayores. Vamos a darle la bienvenida. Catalina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, afortunadamente. Cuéntanos un poquito, Catalina. ¿Qué es eso del ejercicio funcional en la tercera edad? Muy bien, mira, los ejercicios funcionales es un tipo de entrenamiento fundamentado en la biomecánica natural del cuerpo. Eso que quiere decir que son movimientos cotidianos que hacemos en la casa en este caso. Y lo único que debemos hacer es que nosotros como profesionales le colocamos una dosificación. Esa dosificación tiene unas series y unas repeticiones acordes a la edad. En este caso sería una dosificación acorde para el adulto mayor. Catalina, quiero saludarte y decirte que entonces qué tal si ponemos en práctica y hacemos esos ejercicios que tienes para que el adulto mayor entienda qué es el ejercicio funcional y cómo puede recibir tantos beneficios si hace una buena práctica y constancia de estos. Claro que sí. Les voy a hacer dos ejercicios básicos, los voy a iniciar y la idea es que esos ejercicios con el tiempo obviamente vayan aumentando la, en este caso, como que más dificultad. Es el primer ejercicio, es muy básico, es como cuando nos sentamos en la cama o cuando estamos en el comedor, es un movimiento natural del cuerpo. Yo me voy a correr un poco hacia atrás para que me puedan ver. Lo único que necesitan, el material en este caso, sería la silla. Es muy fácil. Lo único que vamos a hacer es hacer como si nos fuéramos a sentar, básico y voy de arriba. Ese es un movimiento cotidiano de la vida que todos hacemos. Acá lo importante es que obviamente lo hagamos con una dosificación. En este caso serían 10 veces, en este caso por ejemplo una, dos, así hasta que lleguemos a 10. Cuando decimos series, en este caso son las repeticiones que acabo de hacer 10 y cuando digo series es que este movimiento se repite 3 veces. Quiere decir que son 30 veces este movimiento y la idea es que lo hagamos de una manera natural, de una manera correcta. Ese sería un movimiento básico. Si le vamos a colocar un poco más de dificultad, en este caso puede ser una pierna levantada y vamos a sentarnos. Mire que es el mismo movimiento, pero obviamente le agregamos un poco más de dificultad. Muy bien, ahí tenemos entonces beneficios que nos deja el ejercicio funcional. Tenemos la coordinación, la agilidad, la resistencia. ¿Todo esto favorece precisamente esto? Claro que sí. Otros beneficios que no nombraste en este caso sería fortalecer los músculos, mejorar la postura. Es un entrenamiento que se mejora todo el cuerpo de manera integral. ¿Eso qué quiere decir? Que la cadena cinética superior, que en este caso serían los brazos, la cadena cinética media, que sería el abdomen, y la cadena cinética inferior, que serían las piernas, todo el cuerpo se maneja de una manera integral. Muy bien, ya Catalina lo estaba diciendo esta mañana, que eso debe ser de manera gradual. Podemos empezar con intensidades más bajas y luego a la medida que nuestro cuerpo nos vaya respondiendo, pues vamos aumentando esa intensidad, siempre asesorados de bonos profesionales, en este caso por ejemplo los formadores del INDER. Y yo quiero que tú nos dejes esa invitación, Catalina, en esta mañana en mi parque, tu casa, a esos planes de ejercicio que ustedes les regalan a las personas que se conectan a la página digital. Claro que sí. Muy bien, la invitación es obviamente a todos los televidentes, especialmente a los adultos mayores, que hagamos actividad física mínimo tres veces a la semana. Y desde el INDER los invitamos, tenemos programas para todos, empezamos desde adultos mayores, empezamos desde madres gestantes y tenemos para todo el ciclo de la vida hasta llegar a adultos mayores. Tenemos una oferta muy amplia en la página del INDER, la cual siempre estamos programando clases para todos. Los adultos mayores tienen un espacio los martes y jueves a las nueve de la mañana. Luego también ya los profesores, los formadores, estamos haciendo unos salones virtuales y ya cada formador tiene unos horarios. La idea es que todos los usuarios estén pendientes porque el formador los va a estar llamando para hacerle las invitaciones. Muy bien, Catalina Jaramillo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en mi parque, tu casa. Un abrazo. Un abrazo para ustedes también, que tengan una feliz tarde y gracias por abrirnos este espacio. Siempre, aquí estamos. Muy bien, Manuela, se nos acaba el tiempo aquí en mi parque, tu casa. Lo decía Catalina que nos agradece. Sandrita, sí. Por abrir el espacio al INDER, pero claro, siempre hay que hacerlo porque esto es salud para los adultos mayores y también para la gente más joven. Dime, Manuela. Claro que sí. Entonces lo que te quiero decir es, gracias al INDER por siempre participar con nosotros en mi parque, tu casa, lunes, miércoles y viernes, es la cita que tienen con nosotros y quiero saludar a Janet Macías desde Manrí, que nos envía una foto viendo mi parque, tu casa. Gracias por vernos, gracias por apoyarnos, gracias por apoyar el reto que asumimos haciendo la televisión de esta forma. Y una, otra recomendación que les tengo y es, ya se me perdió por acá, ya lo recuperé. Entonces, el doctor Orlando Hidalgo, que tiene su programa en Radio Telemedellín, también los escuchamos, recuerden, en consulta, ahorita a las 10 y 30 de la mañana hablarán de la ley 2027 de julio 24 de 2020, que se salió el viernes pasado, donde habla del beneficio o condonación del 50% de las multas de tránsito. Entonces, la invitación para que también nos vean y nos escuchen. Claro, súper interesante el tema que nos trae el doctor Hidalgo, yo también los invito para que nos veamos a las, o mejor, nos escuchemos a las 11 y media en Loliando, porque vamos a hablar de qué significa ser rico, también con un especialista, analista financiero, y pues él nos lo va a contar en ese espacio de radio de 11 y media a 12, y muy conectados con la programación de Telemedellín, porque como les decía al inicio del programa, inicia la semana de la moda, la semana digital, Colombia Moda, y tenemos muchos especiales. Así que un abrazo, y pues Manu, mañana nuevamente contigo y con los televidentes a las 9 y media. Un abracito. Un abrazo, chao.